El Centro Cultural Tijuana difunde al turismo nacional e internacional las tradiciones y el arte mexicano a través de los festivales, ópera, música clásica, folclor, cine de arte y exposiciones. El SECUT en el año 2016 registró asistencia histórica que superó el 1.900.000 visitantes, siendo el promedio anual de 1.600.000 asistentes. Se nutre de propuestas de artistas de todas las nacionalidades, talentos de diversas disciplinas que llegan de Estados Unidos, Argentina, Rusia, Suecia, China, Japón, España, Colombia y Francia, entre otros destinos. El Centro Cultural Tijuana es incluyente debido a que respetan las expresiones artísticas diversas porque es la diversidad donde la cultura y el arte se fortalecen y el centro ofrece a todo tipo de turismo un espacio adecuado. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.